Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben, otros lo que saben. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben, otros lo que saben. Y que hemos visto nacer y crecer. Así que esperamos que este sea un programa hermoso y que se haga viral el próximo sábado. Sin duda. Querida Cris, cuéntanos un poquito, porque nos gusta hablar más allá del trabajo que vamos a ir revisando, cada uno de lo que tú te estás dedicando actualmente. ¿Cómo era Cris González de niña? ¿Era extrovertida, seria? Bueno, yo primero les digo que no tiene ninguna importancia mi vida, sino el trabajo que hacemos en un equipo, un colectivo hermoso como es el que encabeza Correo del Alba, que es una revista nacida en Bolivia, crecida en Bolivia y ya tiene 12 años, vamos para los 13 años. Y el trabajo que hacemos en el ámbito de la literatura, ahora estoy dedicada solo a la literatura y a la cultura, así que, bueno, en ese ámbito quiero pedirle permiso a mis compañeros para poder hablar un poquito de quién soy yo y por qué este trabajo. Bueno, de niña fue una niña muy extrovertida, muy decidida, con mis objetivos claros, de repente cuando eres niña, no sé, tus objetivos son inmediatos. Pero tenía muy clara mi idea de escribir libros, de hacer culturas. Vengo de una familia de cultores, son todos músicos, músicas, poetas, mi madre poeta. ¿Dónde naciste? Bueno, sabemos en Venezuela, pero ¿qué localidad? En la zona oriental de Venezuela, en la ciudad de Barcelona. Barcelona se llama. Ah, no sabía que existía una ciudad de Barcelona en Venezuela. Sí, en Venezuela hay varias ciudades que tienen nombres iguales a algunas ciudades españolas. Por la colonización, me imagino. Claro, claro. En el momento de la invasión les pusieron los nombres que quisieron a los... ¿Es cerca a la playa? Es cercana a la playa, sí. Ah, ya. Así es. ¿Y tus papis se dedicaban? Mi padre era cirquero. Ah, qué lindo. Era trapecista en un circo. Su trabajo hermosísimo. Además, siempre tuvo su concepción de vida como trabajador de un circo. Una alegría permanente. Nómada. No daba... Sí. Y la idea, las ganas de seguir girando por todo el mundo. Bueno, tengo una experiencia muy linda con mi padre. Lindo. Una relación muy hermosa y su concepción, que te decía, su concepción de vida, de que había que reír y vivir ese día. No importaba lo que fuese a pasar en el futuro o lo que haya pasado antes. Y mi madre, una poeta, enfermera, música, abogada sin título, artesana, constructora de casas, de camas, de todo lo que podía. Una mujer muy inteligente, muy hábil y que también escribió muchísimas canciones, compuso... Bueno, pero además es una familia que nos inculca desde muy pequeños el interés por la lectura. Entonces, le puedo decir que todos los miembros de esta revista son lectores y lectoras aficionadas, profesionales. Son redactores ya casi que de origen, ¿no? O sea, natos, sin haber tenido alguna formación como redactores. ¿Recuerdas cuál fue el primer texto que llegó a tus manos y que de jovencita o tal vez de niña lo agarrabas y era así como tu guía? Bueno, a mí me gusta mucho la poesía y desde muy pequeña tuve cercanía con varios poetas, entre ellos uno venezolano que se llama... Es que es el poeta de esta poesía que es muy famosa en canciones, que es Angelitos Negros. Ah, mirá. Andrés Eloy Blanco. Y él, en la escuela te obligan además, ¿no? No es solamente porque quieras, pero te obligan a leer algunos textos de la literatura venezolana, pero bueno, después tú te haces aficionada a ciertos escritores. Lamentablemente en Venezuela tenemos, y en toda nuestra América, hay la difusión de los textos de hombres, más no tanto de mujeres. Entonces, bueno, de ahí, de esas primeras etapas de mis lecturas, mi acercamiento a la lectura nacional de Venezuela, Arturo Eslar Priete, Rómulo Gallegos. Y bueno, tenemos una gran colección de textos. Miguel Otrosilva, por ejemplo, que también era paisano oriental en Venezuela. Y bueno, por ahí, por esa, viene el ámbito de las lecturas de poetas latinoamericanos. Benedetti, Neruda, Alfonsín Storny, perdón, Gabriela Mistral, que se convierte hasta el día de hoy y una referencia muy importante para mí. Y así otras y otros poetas y escritores regionales como Gabriel García Márquez, que para nosotros también es un emblema. Y en el ámbito de los primeros libros de poesía, o los primeros autores de poesía que leí, muy pequeña, está Becker, que es con las rimas de Becker, que creo que todos y todas nos iniciamos en Venezuela en la lectura con estos libros de poesía. Qué lindo. ¿Qué habla? ¿La poesía es al amor, a la vida? Al amor, sí. Siempre ve que eres un poeta enamorado de la vida, enamorado de la mujer, y canta, y hace, perdón, canta, no, escribe sobre esta vivencia de la vida cotidiana, pero refiriéndose también al amor. Cuando ya sales del colegio, ¿ya tenías claro que querías estudiar? ¿O tenías otras profesiones ahí barajando? Yo tenía un abanico entre arqueología y profesora de educación básica. Ah, mirá. Pasando por medicina, ingeniería, qué sé yo. Eras muy buena para todas las áreas. Sí, tuve esa posibilidad de empezar a leer muy pequeñita, tres años y medio ya leía, no porque fuese tampoco súper dotada, sino porque tenía unas tías muy inquietas, muy jovencitas, que leía mucho alrededor mío, entonces aprendí a leer con ellas, de su mano, entré muy chiquita a la escuela, salí muy pequeñita también del bachillerato, entré a la universidad pequeña, y bueno, y ahí se fueron dando todas las posibilidades en el camino, porque es tanta las ganas de aprender cosas, que te vas metiendo en carreras, en diplomados, en cursos, y bueno, tuve esa suerte de que mis padres me apoyaran en todas, cada una de las aventuras que emprendí en esos momentos. Bueno, pero te puedo decir que entre los grandes escritores que descubrí después de más grande, además terminando la adolescencia, están los escritores rusos, los grandes escritores rusos, y que se quedaron dentro de mí para siempre, poetas como Mayakovsky, como Anna Akmatova, Marina Svetayeva, Pasternak, o sea, toda la generación de los simbolistas de la regeneración, ACME, incluso, y los grandes escritores, obviamente, que en Venezuela también se difundía mucho en aquella época, y en Cuba, luego que estudié también en Cuba, Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov. Muy buena literatura. Muy buena literatura al alcance de la mano, los hermanos Karamazov, o sea, y además descubrí una literatura que no conocía tampoco, la literatura del bloque socialista, en aquellos momentos se llamaba así, pero que después quedó como parte, o sea, es parte, y eso lo tiene que reconocer el mundo, aunque le hagan las guerras que le hagan al ámbito de la cultura, no podemos borrar el aporte que tiene a la humanidad la cultura rusa, y la cultura soviética particularmente, con el aporte que hacen al cine mundial, a la poesía, a la literatura, a la danza, con el ballet, o circo como los rusos, ballet como el Bolshoi, no existen hasta el momento, algo de esa dimensión, la música del Ejército Rojo, o sea, un componente, y no sé por qué me desvié para allá, pero tiene que ver con esto de los acercamientos que vas teniendo. Todo eso hace que tú, al final de ese abanico que tenías, elijas periodismo. Claro, claro, todo se fue dando en el camino, trabajé con algunos compañeros, fui fotógrafa durante mucho tiempo para poder costear también estudios en otros lados, y bueno, entre tomar fotografías, escribir los artículos, te vas haciendo del oficio de periodista, y es, de verdad que es un enamoramiento total, y yo dejé todo lo demás que podía haber sabido por la escritura, y en estos momentos por la poesía. Seguimos haciendo la vinculación, porque es inevitable vincular la poesía, la literatura, con lo político, porque hay que narrar desde los propios sentimientos personales, qué es lo que está sucediendo en nuestro planeta, en nuestro mundo, cómo lo estamos viendo. Por ejemplo, Isabel Rauber, que este es uno de los libros que traigo aquí a la mesa, para que lo degustemos, ella es una amiga íntima de Marta Harniker. ¿Lo podemos ver? Sí. Marta Harniker, que es una de las grandes filósofas pensadoras de nuestro continente, Marta le dice, le confía a Isabel Rauber su biografía, le dice, tú tienes que escribir mi biografía, ya cuando constata que le quedaba poco tiempo de vida. Y entonces, pero Isabel Rauber a su vez es una gran filósofa argentina, y ella dice, y por eso me refiero también a este libro, ella dice que hay que construir una nueva propuesta civilizatoria, un nuevo ser humano que aporte a esa civilización, o que desde ese nuevo ser humano se haga un nuevo orden civilizatorio, no podemos continuar como estamos, matándose unos con otros. Un mundo nuevo a construir, ¿no? Claro, un mundo nuevo por esa vía, pero desde la base, o sea, que eso se aterrice, porque siempre es un eslogan, es una consigna, más no vemos cómo se puede construir esto de verdad, y es desde la educación, es desde las lecturas, es desde el periodismo, de una nueva forma de hacer periodismo de relacionamiento entre seres humanos, entre la información que ahora se convierte en un elemento fundamental, porque tal, la gente está muy desinformada, puede que no tengas un libro, no tengas agua, no tengas futuro, ni salud, pero tienes un televisor, y a través de una mediática, de una más media, que son generalmente hélices de algunos poderes económicos, entonces te desinformas totalmente y terminas votando por las posiciones contrarias a las que pueden resolver tu calidad de vida, o tu futuro, el futuro de tus hijos, nietos, etc. De esa manera entonces vas ligando lo que es el periodismo y la política. Así es, o sea, eso es inevitable, todo dicen que es política, el arte es político, todo tiene que ver con esto, y bueno, yo estoy dentro de un marco, yo soy una mujer de izquierda, y soy una defensora de estas posiciones de izquierda, con todas las equivocaciones que puede haber tenido la izquierda en lo largo de su historia, en la historia de la humanidad, siempre es una mejor opción, siempre se ofrece una mejor opción al ser humano, a los cambios colectivos, a las propuestas regionales, nacionales, internacionales, a la forma en que nos vinculamos como seres humanos y como países, que vinculamos nuestra historia, o nuestro, añoramos o anhelamos un futuro, construimos un futuro a partir de todas estas dialécticas con las que se construye sociedad, se fortalece o se construye, se construye lo cultural, lo económico. Tú hablabas de algo muy importante, el tema de los más medias, sobre todo en los gobiernos progresistas, ha sido una pelea y es un enemigo muy fuerte, porque a veces hay una proliferación de información que no es realmente la correcta, pero que le hace pelea a estos gobiernos que lo que quieren, más bien al contrario, es estar pegados al pueblo, y que, como tienes mucha información de estos intereses, pues perjudica mucho. Allá en Venezuela, ¿han tenido también ese tipo de experiencias de estos medios fuertes? Claro, claro que sí, los medios convencionales, los que responden, como te decía, a estas lógicas patriarcales, colonialistas o neocolonialistas, imperialistas. Nosotros tuvimos en 2002 un golpe de Estado que fue mediático en su porcentaje mayor, o sea, se aparecía en televisión una realidad que no existía en las calles, y se produce un golpe de Estado movido por los medios de comunicación, pero voy un poquito más allá también, en Chile, también al golpe que le dan al Salvador Allende, es un golpe en un porcentaje mayor mediático. como los Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado y sus otros sistemas de seguridad y de inteligencia, o contrainteligencia, van inyectando recursos a ciertos medios para que destruyan, linchen personalidades políticas, procesos políticos, incluso logren destruir obras tan maravillosas que se hayan hecho por algunos de nuestros procesos, logren incluso instalar la idea de que todo lo que viene de Rusia es malo, todo lo que viene de Cuba es malo, todo lo que viene de Venezuela es dictadura, o sea, no hay nada que salvar de estas realidades. ¿Por qué tenemos que aceptar que se nos instale encima y solamente esa única opción, o sea, el pensamiento único? Esto es todo lo que hay. No pueden ver Telesur, no pueden ver RT, no pueden ver Avialala, no pueden ver ningún otro medio que les quite esta idea, que dispute esta idea. Entonces, por eso es que los europeos sancionan y eliminan RT de todas sus pantallas, ¿para qué decir de Telesur? En Argentina, cuando gana Macri, la primera de las primeras opciones que hace es sacar a Telesur. Y la guerra es en contra de los medios de comunicación, porque hay una ventana abierta a través de estos medios, que es pequeña, pero que le hace una fisura, aunque sea diminuta, a todo este sistema comunicacional que se basa en la mentira repetida mil veces, este trillado eslogan gebeliano, pero que de verdad es así. Una mentira que la van repitiendo 20, 25 mil veces, se convierte en una verdad para muchos, incluso para tomar posiciones respecto a si te invaden o no te invaden en Venezuela, en el caso de lo que fue la invasión que inicia en 2019, pero que también en 2020 se produce un conato de invasión, o sea, una invasión de hecho. Lo que pasa es que el pueblo organizado logra detenerlo, y todo esto es mediático. Te van construyendo en la cabeza una idea de que hay cierto nivel de dictadura, hay cierto nivel de desinformación, de libertades coartadas, etc. Y la gente que no conoce lo que está pasando en su entorno, en su calle, sí conoce lo que está pasando en Venezuela. Aunque sea en el último confín de Europa, saben que el dictador es Nicolás Maduro, que en esa dictadura no hay libertades, pero no se dan cuenta de que ellos en sus propias realidades están sumamente coartados, no tienen libertad de ningún tipo. Nosotros tenemos la libertad de ver aquí los canales de la oposición, de la derecha, de la ultraderecha, los canales que vienen de mandata o del propio Estados Unidos, sus grandes cadenas internacionales, las vemos para comparar qué dice esto y qué dice nuestro Telesur. Mientras que en los otros países no, tienen lo contrario. Pasaba aquí el 2019 con nuestro canal también, muchas parrillas o empresas privadas no querían que salga este medio de comunicación, etc. Y aquí en Bolivia pasó lo mismo con Telesur. Y le conviene ser enajenado, que solamente veamos una vía del camino, no veamos las dos o las tres opciones. Y nosotros somos defensores de la lectura en impreso y tuvimos que también acudir a la lectura en digital. Nos sumamos a la propuesta, pero no dejamos de tener el libro, la revista en impreso. A las comunidades les llega su revista, a los movimientos sociales les llega su revista. ¿Por qué? Porque en el momento de los apagones electrónicos, que también te llevan a esto, todo este sistema te lleva a un apagón electrónico en algún momento, donde te quedas sin internet. Caso Venezuela, caso Cuba, cuando quieren sacarnos de la órbita del internet, nos sacan o nos prohíben que veamos tales y tales programas, tales y tales aplicaciones, no llegan a Venezuela porque está bloqueada, no llega a Cuba porque está bloqueada, o a Nicaragua. Y entonces, bueno, tienes la opción siempre de los libros, de los grandes análisis. Además, para los lectores siempre, el tocar, el oler, el ojear, es otra experiencia, ¿verdad? Exacto. Y nos dijeron por ahí hace años que el libro era contaminante, que hacer libros era contaminante, que hacer la revista era acumular papel. Y entonces, pero ¿quién te dice que los celulares no lo son? Se siguen, además se evoluciona en estos sistemas electrónicos, en los autos, que son mucho más contaminantes que un libro, por favor, son 100 libros que se pueden editar de una poesía que te puede despertar el alma, despertar incluso sensaciones y sentimientos, no solamente de amor, de cuestiones más personales, sino colectivas. O sea, te puede despertar incluso emocionalidades que tú desconocías con respecto a tus comunidades, a tu país, a tu pueblo. Por ejemplo, lo cultural, en el ámbito de lo cultural, hablando no solamente de lo artístico, sino de lo que consideramos como cultura, desde que te levantas hasta que te acuestas, de cómo construyes la vida. Una de las primeras cosas que vi cuando llegué a Bolivia fue el despliegue, la cultura viva de un pueblo, a Aymar, en el caso, estoy hablando de La Paz, de un pueblo que luce su vestimenta al día de hoy, y en esos años que yo llegué, y con orgullo, con un gran orgullo, que defiende su lengua, y no solamente que la defiende, sino que su proceso de resistencia sobrevivió incluso a todo lo que ha sido el bombardeo mediático de cómo tienes que vestirte, cómo tienes que hablar, qué tienes que comer para poder ser exitoso y feliz, ¿no? Entonces, este pueblo que resiste todo, esto es una demostración de que la resistencia, pequeña resistencia, como estos libros, como esto que escribimos acá, que nosotros simplemente somos un vehículo que transmite, que traspasa a la revista o al libro las realidades que estamos viviendo, no solamente en Bolivia, que es un porcentaje mayor de contenido boliviano, sino de toda la América y el mundo, de cómo, cuál es la forma que tienen nuestros pueblos de defenderse y cuáles son las lógicas de ataque de los imperialistas y los neocolonialistas. Cris, ¿cómo llegas al ámbito diplomático? Bueno, es a través del comandante Chávez, un grupo de jóvenes, estoy hablando de hace muchos años atrás, y es él quien da la posibilidad a una gran cantidad de jóvenes en aquellos años de los principios de la Revolución de incorporarse, no solamente al ámbito diplomático, que es uno de los espacios de acción, sino también a todos los ámbitos del desarrollo de la vida en Venezuela, en todos los espacios, en todos los niveles de la sociedad venezolana, te encontrabas al principio de la Revolución con una gran cantidad de jóvenes incorporados, estudiando, haciendo su aporte al proceso revolucionario, esa es la forma en que tengo de incorporarme. Siempre he considerado que el ámbito de la cultura no tiene colores políticos, partidistas, no tiene diferenciaciones de sexos, raza, religión, y es un ámbito en el cual cabemos todos y todas, y podemos debatir, podemos discutir, la cultura es tan amplia, tan hermosa, tan nuestra, que logra además dar las características de la identidad de una persona y de un pueblo en su totalidad. Y creo que Bolivia en este caso tiene uno de esos componentes elementales de la identidad latinoamericana o nuestra americana y caribeña. Es el mundo, quizá el mundo del altiplano, quizá el mundo quecho, aymara, tupi guaraní, le han dado a toda la América Latina, a toda nuestra América, una nueva concepción, una nueva idea, un despertar de los pueblos indígenas en toda la región. Porque cuando llegas y te das cuenta que el pueblo está vivo, que su cultura está viva, latente, y tiene una potencia impresionante y has visto cómo han resistido durante quinientos y tantos años, entonces tú dices, oye, aquí está la América profunda, en este territorio, en este pedazo de tierra nuestra americana, aquí está latiendo esta América nuestra y se convierte además su huipala en una de las banderas de resistencia regionales. Claro, el Abiyala. Sus conceptos, quizá nació, Abiyala nace por allá, por otros pueblos en Panamá, pero es en Bolivia donde surge al ámbito, a la palestra política como una propuesta de unidad e integración regional. Es desde acá que nace esto. Bueno, y esos conceptos que tú tienes que eran traducidos en el trabajo diario que tú realizabas como embajadora, Cris, pues hizo que sea piedra para otros, ¿no? en el año 2019 cuando surge el golpe de estado, la primera embajada que atacan estas personas que estaban queriendo apropiarse de este país por la fuerza, no por la democracia, no por la urna del voto del pueblo, atacaron a tu embajada, ¿no? Fue, los expulsaron y tú estabas siendo embajadora. Sí, bueno, sí fuimos atacados, pero mucho antes de lo que fue el golpe como tal, fuimos atacados permanentemente vivía discurso, vías amenazas, agresiones a personas, personalidades de nuestro entorno político, diplomático, fueron atacadas compañeros y compañeras que formaban parte de esta misión. Amerectamiento total todo el tiempo. Amerectamiento, persecución, o sea, de verdad fueron días muy amargos que vivimos en aquellos momentos, pero que bueno, sabíamos lo que estaba sufriendo el pueblo boliviano y era mucho más de lo que estábamos pasando nosotros. Sin embargo, no se puede dejar de contar la historia, nosotros estamos escribiéndola, estamos haciendo ciertas entrevistas, investigaciones. ¿Van a sacar alguna publicación en torno a eso? Hemos sacado ya varias, en la revista Correo del Alba la pueden encontrar, www.correodoralba.org hay varias historias escritas y nuestra vinculación obviamente con el gobierno del presidente Evo Morales, del expresidente Evo Morales y con el pueblo, con las organizaciones sociales fueron también quizá el pivote que hizo que fuéramos los primeros expulsados en su totalidad, nos fuimos expulsados la misión completa del país, con una orden de evacuar la ciudad y el país en menos de 24 horas. Así que fueron momentos duros, pero nuestra historia en América Latina está llena de este tipo de cosas que no podemos permitir que vuelvan a suceder. Sí, sí, sí. Y aquí es donde decimos, bueno, necesitamos otro tipo de relacionamiento con la gente. Nosotros a través de la cultura y de la literatura en este caso del periodismo seguimos en una nueva apuesta. Fíjate, nosotros en esta revista Correo del Alba que es la última que hemos sacado hasta ahora está una semblanza de Jorge San Ginés. Sí, me estabas contando y yo te decía, bueno, la pintura es tu creación, ¿verdad? Es pintura. Y me estabas contando, cuando yo lo vi de lejos dije, parece Fidel, ¿no? Pero tiene, o no, o estoy equivocado, tiene un aire de Fidel aquí. Es mi amor por Fidel y mi amor por Jorge San Ginés. Y lo hice, fíjate, lo hice a mano alzada, ves frente a él, lo puse, incluso lo comparé y es muy igual, pero qué culpa tengo yo que ambos se parezcan ideológicamente. Entonces, qué lindo, ¿qué tienes? En el caso de Jorge San Ginés es uno de los grandes, de las grandes referencias culturales que tiene Nuestra América. Es uno de los cineastas más importantes que tiene la historia del cine mundial. Pero además, no solamente él hizo cine como arte, sino una forma de denuncia. Es una, en una de sus, yo siempre recomiendo tres de sus películas. Esa es toda la colección San Ginés. Tenemos cuatro libros, dos de cuentos, una novela y un libro de teoría que es esta cine y sociedad. Le recomiendo todo el diseño, además lo hice yo. Qué lindo. Toda la propuesta estética. Bueno, aparte de periodista, ex embajadora, te encanta mucho el arte, ¿no? El pintar. Sí, soy pintora. El hacer tus propios diseños para las portadas de los libros. Así es. Por un lado, porque no tenemos quien los haga. Entonces, tengo que... Le metes valor, pero muy bien, porque otra cosa fuera... Por otro lado, porque soy aficionada a la pintura desde muy pequeña y bueno, esas son mis formas también de exponerla. Este es parte de un estudio de Jorge San Ginés que son cinco cuadros y él no quiso este porque dice que se parecía mucho a Fidel y escogió entonces finalmente la portada que es la que va a salir el próximo 19 de octubre. ¿Y dónde podemos adquirir? A ver... Ahí está toda la información en correo del alba.org pero además la preventa comienza en unos 15 días más. Vamos a informarlo a través de Ojalá que vea ya la TV para que la gente pueda acceder a comprar su libro pero en todo caso el 19 de octubre estamos presentando junto a Calamarca un homenaje a Jorge San Ginés. ¿Dónde va a ser esto? Esto va a ser en la Cinemateca Boliviana. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a dar con exactitud las horas y todo esto porque estamos organizándolo. Por favor, sí. Pero es muy importante la historia de este hombre que se convierte además, convierte su cine en una cine de denuncia y de visibilización del pueblo indígena, del pueblo indígena boliviano y latinoamericano. Hay una película que es muy importante que vean todos que es Yawarmalku. Es una denuncia sobre la esterilización de mujeres indígenas que no solamente estaba sufriendo Bolivia sino que estaban sufriendo todos nuestros pueblos americanos, nuestros americanos y que también lo había sufrido y seguía sufriendo a parte de África. Tiene la nación colandestina que es un documento importantísimo, imprescindible para estudiarlo y, bueno, Ukamau, que es la más famosa, por eso también se llama su fundación Grupo Ukamau. Hacemos una, en esto, el rescate de su autobiografía es... Linda. De la biografía del grupo Ukamau. Qué lindo. Es una cosa impresionante e imprescindible de leer y conocer la historia de este cineasta que además lo tenemos ahí cerquita en La Paz, vivito y coleando, caminando. La verdad que sí. La verdad que sí. Y un enamorado de La Paz y de su país en general. Muy bien, querida Cris, nos vamos a ir a una pausa comercial y al volver vamos a estar en un sector que se llama Tertulia. Hemos puesto tu fotografía esta semana y la gente va comentando y tienes mucho, me dice producción que tienes mucho apoyo de la gente que se recuerda a lo que te decía en el trabajo que tú realizabas como embajador acá y que te agradecen y que te mandan muchos saludos. Vamos a estar hablando de aquello. Pausa y volvemos mucho más con referentes. Está con nosotros periodista, escritora y ex embajadora de Venezuela en nuestro país, Cris González. Ya volvemos. Gracias por su preferencia. Nosotros continuamos con más. Estoy muy seguro que ustedes allá en su casa están disfrutando de esta entrevista al igual que nosotros y te decía querida Gris, este es un sector que se llama Tertulia. Es un sector un poquito más personal pese a que vamos, estamos hablando de todo un poquito pero la gente ha ido comentando y te han mandado muchísimos saludos en las redes sociales. Jimena Vargas decía un gran abrazo para Cris González, una excelente embajadora decía Vero Pérez, igual Cristian Penicoc te mandaba un gran saludo, decía la embajada de Venezuela nos ha apoyado muchísimo a nosotros que teníamos diferentes proyectos culturales, Melanie Rondón en la misma línea te mandan un abrazo. Bueno, y este sector tiene cierta particularidad porque vamos filtrando algunas preguntas de nuestra audiencia y nos dice, por ejemplo, Wanda Hernández desde Cochabamba te manda un abrazo y dice, ¿qué canción le marcó la adolescencia a Cris González? Ah, difícil pregunta, no sé, yo soy una una persona, una mujer enamorada de la música y de la música caribeña, la música folclórica de todos nuestros países, no sé, en este momento no te podría decir así, me acuerdo en el transcurso de la tertulia, te voy a ir diciendo, pero hay mucho, el esquema de música nacional, muy grande. que bien, y aquí mi productora me dice, estás emocionado que te olvidaste del brindis primero de tertulia, ¿por qué brindamos querida Cris? Bueno, por nuestros países, por Bolivia, Venezuela, por toda nuestra América que a pesar de las caídas se sigue levantando todos los días, salud. Es importante, salud y bienvenida nuevamente al programa. Gracias. Es un vinito de productores tarijeños, así que consumimos siempre lo nuestro, apoyando al trabajo de los productores. Respuesta que no quieras contestarla, te tomas un sorbito, esa es la hermenéutica, ¿ok? Bueno. Mira, Diego Fernando dice, Cris, ¿un buen libro o un buen vino? Un buen libro siempre que pueda una copa de vino. Pablo Montenegro desde la Ciudad de La Paz dice un abrazo para la mejor embajadora de Venezuela en Bolivia. Mira, Pablo te manda este saludo y dice, a ver, ¿se enamoró de algún boliviano? Si no quiere responder un vacío. Yo voy a tomar, me voy a pasar esto. Salud. Lo que es los bolivianos nos enamoramos de todas las venezolanas siempre, mujeres muy lindas, trabajadoras, además, todos sabemos que... No, en cuanto al pueblo, un pueblo encantador, el boliviano, sus hombres y mujeres maravillosos porque te encuentras en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de lo popular que fue donde más incidencia tuvimos, en el ámbito de lo político, una gran inteligencia, grandes mentes brillantes que han salido de estos procesos y de este pueblo, así que yo soy una fanática enamorada de Nilo Soruco, por ejemplo, uno de mis grandes referentes en cuanto a la música y al compromiso, Jorge San Ginés, otro, y su música, su cultura, el arte boliviano, o sea, que una enamorada de Bolivia, definitivamente. Bueno, respondiste ya la pregunta que nos hacía nuestra amiga Marta Barrientos hasta Santa Cruz, muchas gracias, decía señora Cris, ¿se considera que la mujer boliviana es de lucha? Bueno, ya has respondido a ella. Uf, dígame, domitila, o sea, el movimiento de las mujeres alrededor de las organizaciones sociales de Bartolina Cisa, las Gregoria, las Juana, etcétera, en movimientos de mujeres, organizaciones de mujeres urbanas en Cochabamba, he conocido muchísimas mujeres maravillosas, soy muy amiga de la esposa de Raúl Lara, que es un gran pintor, pero ella también es una tremenda defensora de la cultura boliviana, a pesar de que nació en Argentina. Salud por las mujeres bolivianas y venezolanas, que construyen un mejor país, un mejor mundo. Claro, claro que sí. A ver, Romy Parada, manda un abrazo al programa, gracias, dice que con toda la familia siempre miran el programa, desde Cochabamba, Romy Parada, un saludo enorme, y pregunta lo siguiente, dice, ¿cuál es el lugar boliviano que más le cautivó? La Paz, definitivamente la Paz. En La Paz, además, he descubierto, porque hice como durante todo mi trabajo como diplomática, recorrí casi todo el país, pero nunca como turista, nunca desde la visión que estoy teniendo ahora, y encuentro que este altiplano tiene una cantidad de colores todavía por descubrir que nos cautiva. Yo me recuerdo que fuimos al Orinocal, vi el lago Popó de muy cerca, y en uno de mis poemas está escrito un homenaje al lago Popó que se estaba secando en ese rato, y me impactó su costra salada, emergiendo de la orilla, su atardecer, que era como un incendio que estaba sucediendo en el propio planeta, y de verdad que cada uno de los espacios, pero sin duda alguna, La Paz es mi ciudad preferida. Mira, muy bien. Definitivo. Ya está. Miguel Saldías pregunta, señora Cris, ¿una salsa o un merengue? Salsa, siempre, salsa, siempre, siempre. Vamos, la siguiente pregunta, Eduardo Mendieta, ¿qué ingrediente no debe faltar en su comida? Lechuga y tomate. Lechuga y tomate. Siempre. Quieren conocerlo un poquito, pese a que hemos dicho que no iba a ser una charla tan personal, pero la gente y la audiencia siempre quiere saber qué hay detrás de Cris González. Ay, muchas gracias. Lechuga y tomate, qué bien. Jimenita Aguilar señala lo siguiente, le mando un abrazo gigante, dice para usted, para todos los compatriotas venezolanos, si pudiera definir lucha, ¿con qué palabra lo haría? Es revolución, una palabra revolución y hay muchas más palabras para definir la lucha en estos momentos. Wipala, si vamos a hablar de conceptos, el concepto de lucha es muy extenso, muy amplio, la lucha propia de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los pueblos afroamericanos, afro-caribeños, por su libertad y por la visibilización de sus luchas. Miro Torres, desde la Ciudad del Alto, dice, bueno, felicidades al programa por tener una figura tan importante, gracias Miro Torres, y pregunta lo siguiente, dice, ¿qué opinión le merece la experiencia con la que está viviendo ahora Venezuela frente a estos ataques de Estados Unidos? Nosotros estamos acostumbrados, ya llevamos más de 22 años en el proceso revolucionario, acostumbrados a enfrentar los embates imperialistas, proimperialistas contra Venezuela y han sido, estos últimos años han sido muy duros porque el bloqueo no es una simple frase, una simple expresión para solidarizar con ella, que también es importante, sino que se traduce en un ataque criminal a la familia, a las mujeres, a los hombres, a la familia en Venezuela, es el bloqueo que además, en su concepto de bloqueo, bloquea no solamente a Venezuela, sino que bloquea a cualquier otro país o empresario que quisiera venderle o comprarle a Venezuela, no lo puede hacer, llámese francés, europeo, perdón, francés, portugués, brasileño, no pueden porque está bloqueado por Estados Unidos, entonces, no solamente coarta las libertades personales de su propio ciudadano, sino que las libertades personales de todo el resto del planeta que tiene prohibido la compra o la venta de productos a Venezuela y eso en un bloqueo criminal contra Cuba, Venezuela, Nicaragua, que prohíbe la exportación o la importación de alimentos, medicamentos y los medicamentos que todavía nuestros pueblos no logran elaborar, fabricar, porque, bueno, nos acostumbraron a eso, de hecho, esa era la idea, que fuésemos primarios exportadores y no constructores de proyectos mucho más de avanzada, entonces, quienes tienen el monopolio de la construcción de estos medicamentos de grandes enfermedades, obviamente son, van a limitar para los países, exacto, bueno, seguimos. Salud, salud, muchísimas gracias Gris, has pasado muy bien todas las preguntas, de nuestra gente hay un sinfín de personas y les agradecemos a nuestra audiencia en Avia y a la televisión que todos los sábados nos acompaña con diferentes entrevistados, invitados especiales y que te ofrecen siempre el cariño, que eso es lo más importante también recibir, no digo como halago, pero sí se siente bonito cuando otra persona expresa lo que tú has hecho con mucha pasión y mucho cariño, como embajadora te hemos conocido, yo he sido maestra de ceremonia en diferentes eventos en tu embajada y disfrutaba, me gustaba estar allá, aquí, bueno, muy cerca, estamos aquí en Obrajes. Así es, bueno, yo de verdad que soy una fanática de todos los talentos y sobre todo los talentos jóvenes, las historias que todavía falta por contar, en estos casos nosotros estamos tratando de descubrir las grandes historias que ha, el aporte que ha hecho Bolivia al mundo, a la construcción de un mundo mejor, de un planeta distinto, donde convivamos en igualdad de condiciones, más armoniosamente posible con la Pachamama, bueno, hemos aprendido un montón de conceptos en este país y seguiré siendo entonces una defensora de Bolivia donde sea que me encuentre. Muchas gracias. Salud, salud. Nos vamos a una pausa comercial ya casi en la recta final, vamos a continuar hablando, tengo muchas preguntas en torno al trabajo literario de Cris González, así que no nos cambie de canal, rapidito, pausa y volvemos con mucho más. Continuamos con más, nosotros en el programa Referentes le hacemos la invitación para que nos acompañe también en las redes sociales, estamos en Avia Yala TV, la plataforma en Facebook y por supuesto nuestra página oficial Avia Yala.tv.bo Querida Cris, vamos a ver la siguiente imagen, te voy a ver que veamos la pantalla, aquí en este momento queremos ir conociendo un poquito más de qué se trata cada uno de los momentos que tú has vivido también y que los podamos y que los podamos rememorar en nuestro programa. Explícanos aquí dónde estamos, quiénes son. El embajador chino y su esposa, creo que esto fue en un evento que hicimos en la Casa de la Cultura Simón Rodríguez. Ah, mira, qué lindo. Sí, hace eso, hace un buen cantidad de años. ¿Cómo es la relación con los otros embajadores cuando tú eras embajadora? ¿Es así súper diplomática o con algunos eres más amigo, amiga? Claro, cuando eres embajador o embajadora de un país como Venezuela que estaba en el centro del objetivo de las críticas o de los apoyos del odio y del amor de la diplomacia regional. Entonces, obviamente, tu ámbito de acción es el mundo de la izquierda y entre esto está la embajada china, Vietnam. Son los con los que más, es como que tenemos más empatía. Y los países del alba obviamente Cuba, nuestro amigo, nuestros compañeros de Palestina, Nicaragua, Elías Cheve que es un gran embajador y tiene mil años aquí ya, así que creo que es decano, ¿no? Argentina, Uruguay en su momento, sí, pero hay una buena relación con los países bolivarianos. La diplomacia venezolana además te enseña a resistir los grandes ataques que en el ámbito de la diplomacia, de la política diplomática también te afectan como mujer, como persona, como profesional representante de tu país. Vamos a ver la siguiente imagen por favor. Wow. Cris, ¿dónde estás? Eras... Aquí estamos... ¿En madrina de algún colegio has ido a visitar? apadrinamos muchísimas promociones de... estoy hablando de mil estudiantes apadrinados cada año de muchas escuelas no solamente en La Paz sino también en Cochabamba. Mirá, qué lindo. En otro... en Oruro y ahí estamos con varios de los compañeros de la misión pero no recuerdo exactamente cuál es esta promoción me cayó de sorpresa pero bueno fuimos padrinos en nombre de la revolución bolivariana de varias promociones nunca jamás con mi nombre jamás ni el comandante Chávez permitió que fuese su nombre tampoco en ninguna promoción siempre tenía el nombre de Venezuela el Alba y después cuando ya el comandante se partió de este plano terrenal ya sí se le colocó a varias promociones ellos mismos promovían el nombre de Hugo Chávez en estas promociones lo más lindo de todo esto es que hacíamos unas fiestas a fin de año de graduación de compañeritos niños y niñas que no tenían esa fiesta de graduación por vivir tan alejados de las comunidades de la ciudad y venían de sus comunidades en buses hacíamos comida entre todos los compañeros hacíamos una colecta un momento de convivencia un momento de convivencia muy lindo y bailábamos aprendíamos a bailar la música boliviana las morenadas en cantidades Salay que lo conocí ahí en estos espacios que genial los caporal etcétera bueno nos hicimos fanáticos y además hábiles intérpretes de esta música claro de estos bailes no y además que cuando sales a chiller el temor más grande es ahora qué hago qué estudio me imagino que la embajada de Venezuela ha podido también guiar a los estudiantes un poquito más nosotros no solamente en la promoción ayudábamos de alguna manera a la orientación sexual enfermedad de transmisión sexual de alguna manera también aportábamos en temas de salud atención de salud para los compañeros y compañeras que se estaban graduando incluso sus profesores donaciones de materiales logramos conseguir laboratorios de física de química para los colegios donaciones de bibliotecas de computadores una gestión bien importante hacíamos dos festivales culturales en el año hacíamos un festival deportivo se llevaba a cabo en el alto también estos festivales hicimos un gran trabajo en el ámbito del aporte del apoyo a estos compañeros tenemos otra imagen más me dice producción sí efectivamente esto es en La Habana hace poquito presentando el libro altiplano esto fue específicamente en Santiago de Cuba con a mi lado derecho está Froilán González que es mi padre cubano y él es uno de los investigadores junto con su esposa que apenas se le logra ver la cabeza allá atrás ellos son de los grandes investigadores de la vida del Che Guevara del Che Julián Tonomella y obviamente José Martí son intelectuales súper reconocidos en Cuba y ellos me invitaron a una gira nacional me invitó a la Feria del Libro cubana en abril de este año fui con todo el honor del mundo y estoy nuevamente invitada a una gira con mi poesía altiplano que es dedicada a la paz si me estabas diciendo es muy lindo el tema de la poesía no lo trajiste soy el libro no lo hubiéramos querido ver un poquito pero tenemos otro también de poesía si tenemos al bario pero la portada de ese libro es un cuadro que me encanta que me fascina mucho es el cuadro de Raúl Lara que se llama el viaje imaginario de donde está enislado producción lo va a poner aquí en instantes me gustaría que lo pusiera porque para que lo podamos ver de altiplano el viaje imaginario de donde está enislado es uno de los cuadros que más me gustó cuando llegué aquí pero después conocí a Raúl tuvimos una buena relación y seguimos teniendo una gran relación con Lidia tenemos la presentación del libro acá ese es ¿no? ese es altiplano que lindo ese poemario viene siendo la experiencia de lo que fue mi vivencia en el golpe de estado durante el golpe de estado contra el presidente Evo Morales y nos tocó estar esperando nuestro avión que nos repatriaba a Venezuela en el aeropuerto y arrodeado siempre de una gran agresividad de cierta cierta gente que se empeñaba en tratar de humillarnos de ofendernos pero no sabían que nuestra dignidad era demasiado grande y veníamos de ser alumnos de Fidel de Chávez así que era muy muy difícil vilipendiarnos sin duda sin embargo la espera en el aeropuerto me hizo construir un poema de más de 14 páginas que logramos reducirlo aquí a unas cuantas pero este es un trabajo a pesar de que tiene mi nombre es un trabajo colectivo es un trabajo de mucha gente que me ayuda me apoya entre ellos Lidia Caiguara a quien le agradezco que me haya permitido que ese cuadro de Raúl Lara sea parte de mi portada que lindo que bien me encanta y tienes una gran producción acá que nos has traído para compartir ya casi en el final de nuestro programa Espigario de Cris González todas también tienen tu 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 esa es una pintura que hice hace muchos años atrás tu arte es una pintura abstracta me gusta mucho la figura humana el rostro humano y me gusta mucho lo abstracto y este se llama esta es un amanecer imagínate y bueno lo pusimos en este primer libro de poesía que edito y que se llama Espigario también porque logro espigar recoger lo que lo que pude lo que quise de ciertos archivos que tenía de poesía que nunca me había atrevido a publicar y entonces se considera como mi primer poemario y me lo imprime en Venezuela la editorial Trinchera y también en Bolivia Pimbes que lindo así que cual más tenemos tenemos Alvario y Espigario que estaba por llegar y no llegó Alvario es Alvario a ver si ese cuadro esa pintura es la cama de mi hermana que le hice de un reciclaje de una puerta y es un basándose también porque ella es su amante de la pintura de Klimt entonces basándose un poco en los colores de Klimt bueno hice esa pintura pero bueno ahí están también recogidas parte de lo que fue la experiencia vivida en Venezuela durante 2020 que genial inicio de la de la pandemia situaciones muy difíciles que enfrenté personal de punto de vista familiar personal pero también lo que estaba sucediendo en mi país me afectó muchísimo la invasión por la bahía de Chuao a nosotros a nosotros nos gusta mucho el vino por lo menos a mí y por eso es lo que invito o intentamos compartir el vino y aquí hay un poema el vino tinto dice baila una gota púrpura entre sus piernas largas pegadas a la vidriosa cadera circular sobre su lengua despacio y se sube rojo sin aceptar banderas traspasa permea patea otea más más allá del salvaje horizonte y así sigue el poema qué lindo qué lindo tienes tu lado así tu lado es muy sensual y mucha sensualidad en la poesía que yo hago mucha historia personal pero también historia de otra gente que se reconoce rápidamente inmediatamente en la poesía que hago este libro esta es parte de los libros de política que hago ahí lo escribí lo propuse en medio de cinco intelectuales venezolanas bueno y decidimos analizar lo que estaba sucediendo por qué había una invasión a Venezuela en pleno inicio de la pandemia en mayo de 2020 y decidió una de nuestras compañeras que es Pascualina Curcio que en Venezuela es la joya de la corona en el ámbito de la de lo que consideran los Estados Unidos hay que rápidamente o de cualquier manera recuperar dentro de lo que consideran ellos su patio trasero es la joya de la corona porque por su riqueza geoestratégica pero además por la posición geopolítica que tiene nuestro país y ahí lo analizo de esa manera además con datos muchos datos hay muchos datos hay cinco intelectuales seis intelectuales perdón escribiendo este libro así que interesante también lo recomiendo está en la la editorial del estado boliviano también lo estuvo exhibiendo en su stand en la feria del libro pasada para finalizar querida Cris nos ha faltado mucho tiempo te voy a invitar a una segunda parte para poder compartir también parte de la experiencia y de tus vivencias si pudieras llevarte algo de la vida ¿qué sería? ¿de la vida personal? ¿de la vida como tal? ¿emocional, personal? ¿qué sería? no lo sé mi familia mis amores más grandes los afectos no creo que no te llevas nada ¿no? pero pero en caso de de alguna referencia que pudiesen tener de mí de más allá de este plano es el aporte que hicimos a nuestra trinchera comunicacional más importante que se llama Correo del Alba nuestra trinchera intelectual política comunicacional más importante en estos últimos 13 años y que se ha convertido también en una referencia comunicacional para la izquierda o el progresismo regional Correo del Alba la página por favor la vamos a poner en www.correodelalba.org Muy bien, gracias de esta manera nosotros nos despedimos estuvo con nosotros periodista, escritora, directora de esta extraordinaria revista les aconsejo para que puedan también conocer un poquito más de las actividades culturales informativas que tiene esta tremenda revista y yo te agradezco de corazón querida Cris por haber aceptado esta invitación espero que te hayas sentido muy bien Yo estoy muy feliz venía con otras expectativas me voy muy feliz de encontrarte de nuevo de vernos en este ámbito y en este espacio que me parece maravilloso y esencial también para comentar y conocernos Nos vemos Gracias Bolivia por habernos acompañado No hay tiempo para más sigue en compañía de la programación de nuestro canal que ya viene también su programa con nuestra gran compañera que es Lidia Chávez Fiesta Mayor Adiós Bolivia No hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!